¿Qué pasa con la suba de casos en nuestra ciudad? Estamos evaluando y estamos atentos al seguimiento de esto, a ver cuál es la intervención que tiene que tener la municipalidad para colaborar de la mejor manera posible con las áreas de salud. Cuando hablamos de colaborar es el seguimiento de contactos estrechos, este equipo que nosotros habíamos conformado de chicos que hacían el seguimiento telefónico de los contactos estrechos, no se desarticuló, trabajó en el censo del barrio Cañadón de Borques, pero ahora ya 3 de ellos han vuelto a sus tareas para seguimiento de contactos estrechos, porque bueno, aparecen nuevos contactos estrechos. En este momento se está vacunando y se están haciendo testeos en los CAPS, en el sitio web de la municipalidad y en las redes sociales de la municipalidad. Y por supuesto también las de salud, ahí está indicado cuáles son esos lugares y los horarios para los testeos y la vacunación. Y bueno, todo el apoyo que nosotros podamos dar desde la municipalidad para trabajar en conjunto con salud de provincia, lo vamos a hacer. Estamos atentos a estos cambios, a ver si es necesario hacerlo ya en los próximos días, en los primeros días de año o si esto se corre unos días más. Va a depender de la evolución de los casos, va a depender fundamentalmente de la vacunación, de los vecinos, de que la gente complete los esquemas de vacunación. Y en el caso de que tengan síntomas, mantener el distanciamiento y el aislamiento preventivo, que es lo que logró hacer que los casos bajen.